¿Qué es el gestor de paz? ¿Y cuál es el efecto inmediato que esa designación tiene? Empecemos por acá, empecemos por el final. Se trata de ponerlos en libertad a todos los que han sido puestos prisioneros. Después de hacer lo que hicieron, y este es el comienzo, atacar los CAI de la policía, tratar de quemar vivos a los policías, matar a algunos de ellos, salir a las carreteras a impedir el tráfico de camiones, parar los camiones durante días, quemar algunos camiones, matar gente en las carreteras y a través de esa parálisis del país, encarecer las cosas a niveles que produjeron ya resultados que no se podrán suplir. El hambre que se vivió ya no se podrá subsanar con nadie. Uno no mata hambres viejas comiendo mucho hoy, por supuesto que no. Entonces, estos jóvenes que van a ser gestores de paz, fueron los causantes de una verdadera tragedia. ¿Recuerdan ustedes cuando los pollitos tenían que ser liberados de los camiones para que los mataran los carros o para que murieran de hambre? Millones de pollitos, millones de pollitos que eran los pollos de mañana, que eran la carne, que eran el consuelo gastronómico de cuánta gente que los necesita para sobrevivir. ¿Recuerdan ustedes todo lo que pasó? ¿Recuerdan los camiones tirados en la mitad de la carretera esperando a ver qué pasaba con ellos? ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan ustedes los anaqueles vacíos en los grandes mercados de grandes ciudades del país? ¿Por qué no llegaban los camiones? ¿Por qué no llegaba la comida? ¿Por qué los de la primera línea estaban haciendo lo que hacían? Unos bárbaros, unos salvajes que resolvieron salir a las carreteras, ir a las calles de Colombia en todas partes atacando a la gente y produciendo los resultados más escabrosos, para llamarlos de alguna manera. Esos van a ser los gestores de paz. Y esos, todos, van a quedar en libertad en los próximos días. Libertad, es decir, impunidad total. Todas esas cosas que se hicieron van a ser premiadas con la impunidad. Muchos de ellos están ya castigados con sentencias de los jueces que quedan sin valor. Lo que los jueces hicieron ya queda deshecho por la designación de Gustavo Petro de estos sujetos como gestores de paz. Otros estaban en pleno proceso. Se suspeten los procesos, quedan en libertad los delincuentes y son ahora gestores de paz. ¿Eso qué quiere decir? ¿Gestores de paz en dónde? ¿Gestores de cuál paz? ¿De la paz que ellos pregonaban? ¿De la paz contra la policía? ¿De la paz contra las instituciones? ¿De la paz contra la gente? ¿De la paz contra la producción? ¿De la paz contra el transporte de alimentos? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo son gestores de paz los delincuentes? Esto es una cosa sencillamente asombrosa. Pero Petro lo dice con una convicción y pone una cara tan especial de persona inteligente y profunda que está haciendo algo extraordinario. ¿Dónde está el pensamiento de esos sujetos distintos del ataque, del incendio, de la pederada o de la muerte de la gente? ¿Hay alguno de ellos que ustedes puedan reconocer porque le haya propuesto cosas significativas al país? Porque haya explicado su conducta totalmente inexplicable, innecesariamente violenta, brutal, contra los intereses de todos y especialmente contra los intereses de los más pobres. Muchos sufrieron. ¿Quiénes sufrieron más? Los más pobres de Colombia. ¿Dónde se acaba el mercado primero? ¿En la gente que tiene menos mercado? ¿En la gente más pobre? El que tenía alguna reserva alimentaria pudo mantenerse a flote más o menos en medio de estas circunstancias. Los demás pasaron hambre, hambre física por parte de la acción de estos que ahora serán gestores de paz. Entonces, Dios mío, Dios mío, den compasión de nosotros, los nuevos gestores de paz. Esto es un absurdo. Esta es la impunidad y la impunidad. ¿Para quiénes? Es bueno saberlo. Es preciso recordarlo. Porque el presidente Petro quiere que lo olvidemos. ¿A quiénes está cubriendo con el manto de la impunidad? Y de ahí en adelante, ¿cuáles van a ser esos efectos? ¿Cuántos dirán? Y miren la maravilla, uno deja desbordar sus pasiones internas, uno mata, uno atraca, uno violenta, uno ataca a la policía y después lo ponen libre a título de gestores de paz. Solo falta que esos gestores de paz estén remunerados con el dinero de los colombianos. Simplemente con la impunidad bastaría. ¿Pero será que les van a dar además recursos públicos para que cumplan su función como gestores de paz? ¿De cuál paz? Eso nadie lo ha explicado. Pero por sus obras los conoceréis. ¿Quién lo dijo? ¿Lo recuerdan? Muy bien. Por las obras conoceréis a estos sujetos que por obra de Gustavo Petro quedan en libertad con el título pomposo de gestores de paz. Dios mío, ten compasión de todos nosotros. Pues lo que faltaba, y esto ya no es sorpresa porque ya Gustavo Petro lo había anunciado cuando era candidato a la presidencia de la república, cuando hacía su campaña. Él había dicho que daría indulto a los miembros de la primera línea. ¿Pero quiénes son los miembros de primera línea? Se trata de un grupo de sujetos conformados en Bogotá, en Cali, en Medellín, en principales ciudades del país, que recibieron financiación de grupos terroristas como el ELN y las FARC, según información que el mismo Ministerio de Defensa dio a conocer en medio de lo que llamaron el paro nacional y la protesta social y pacífica que ellos adelantaban. Durante los tres meses de anarquía que vivió Colombia, la primera línea defendió el cambio en Colombia y, por supuesto, las ideas de un gobierno que les garantizara, entre otras cosas, la protesta como ellos la querían. Por supuesto, ese cambio llegó y ese gobierno también llegó. Cometieron más de 2.100 delitos los miembros de la primera línea. En 1.009 casos, la primera línea atacó produciendo afectaciones a la policía y 680 casos en daño bien ajeno. En personas que no tenían nada que ver con la violencia absurda que estaban exponiendo. Durante el paro del año pasado, muchos de esos criminales de primera línea atacaron 103 instalaciones de policía, 60 bancos, 39 cajeros automáticos, 32 entidades estatales, 23 alcaldías, 23 estaciones de transporte masivo y 14 instalaciones judiciales. Los criminales bloquearon más de 419 vías en el país, ocasionando la muerte de dos menores de edad que eran transportados de gravedad en ambulancias. Uno que venía en la ruta Buenaventura a Cali, una niña, y otro que falleció antes de haber nacido en una ambulancia que lo transportaba a su mamá en la vía que de hecho conduce hacia Bogotá. Estos dos hechos por cuenta de los bloqueos donde estos salvajes obligaron a la ambulancia a quedarse quieta y a trasladar los pacientes en medio de la turba que tiraba piedras y gases. Esto era sencillamente ridículo y bueno, pues lograron asesinar a ambos bebés. También, recuerden ustedes, un ingeniero quien Kennedy terminó debollado por cuenta de un cable que instalaron de un poste a otro en una de las vías principales. Los criminales bloquearon las vías, pero también, por supuesto, cometieron actos graves como el del capitán Jesús Alberto Solano y el patrullero Andrés Rincón Martínez, también el agente Freddy Bermúdez Ortiz, todos asesinados en medio de lo que llamaron la protesta social. Y, por supuesto, a esto habrá que sumarle las comunicaciones interceptadas donde el ELN y FARC hablaban de sumas de dinero que había que aportarle a estos sujetos que terminaron ahora anunciados por el presidente Gustavo Petro como gestores de paz. Escuchemos. Aquí anuncio que centenares de jóvenes detenidos por participar en protesta serán declarados gestores de paz antes de Nochebuena en Colombia. Habrá que recordar, doctor Fernando, que esa figura de gestores de paz de la que no se puede abusar y algunos trinos de Gabriel Silva Luján, también de otros miembros, inclusive del gobierno de Juan Manuel Santos, que recordaron que, claro, que esa es una figura que exista, que la utiliza el Ejecutivo para darle libertad a criminales que pertenecen a guerrillas y cometieron delitos políticos. Pero lo de primera línea no son delitos políticos. El caso del secuestro, homicidio, lesiones personales, terrorismo, entre otros, no configura. Y aquí la pregunta que queda. Entonces, la primera línea, ¿son ELN? ¿Son FARC? ¿Son un nuevo grupo terrorista? ¿Qué vienen siendo? ¿Lo tendrán que justificar para poder emitir un decreto que les dé la libertad a estos sujetos? Gracias, Demar, por recordar a quienes está dando libertad a Gustavo Petro y a quienes se está nombrando gestores de paz. Que el país no lo olvide. No habló usted del encarecimiento de los productos básicos de la canasta familiar que se produjo con ocasión de estos bloqueos a las carreteras, de los ahora gestores de paz. ¿Cuánta gente se quedó sin comida? ¿Cuánta gente no pudo comprar el mercado completo? ¿A cuánta gente no le llegó lo indispensable para vivir dignamente en esos días? Bueno, pero esos son los gestores de paz de Petro para que lo tengan perfectamente presente y claro.